La gente dice que ve ovnis. ¿Me lo creo? Todos los presidentes han mantenido el encubrimiento. Que yo era difícil de soportar por un ser humano. Vimos una luz impresionante, con dos luces laterales, que venía a rumbo de colección. El presidente de Estados Unidos sostenta un poderoso cargo. ¿Pero es posible que al entrar en la Casa Blanca el gobierno le obligue a mantener una política de secretismo con relación a los ovnis? Si la Fuerza Aérea de Estados Unidos ha recuperado cuerpos de alienígenas, a mí tampoco me lo han contado. ¿Qué saben nuestros dirigentes sobre los ovnis y los extraterrestres? De vez en cuando pienso en lo rápido que se desvanecerían nuestras diferencias en todo el mundo si nos enfrentáramos a una amenaza alienígena. ¿Y qué información ocultan al público? Todos los presidentes han mantenido el encubrimiento. La gente dice que ve ovnis. ¿Me lo creo? Tanto si el gobierno guarda secretos sobre los extraterrestres como si niega su existencia. Es probable que la verdad sobre los ovnis se encuentre en... ...los archivos de la Casa Blanca. Archivo del caso. FBI contra los hombres de negro. 1958. Oklahoma City. Un preocupado ciudadano escribe al FBI sobre el acoso que sufren los investigadores de ovnis por parte de hombres con trajes oscuros. Sorprendentemente, la carta recibe una respuesta de alto nivel. Esta carta llega a J. Edgar Hoover y, sorprendentemente, responde de inmediato. Cito. Estoy instruyendo a un agente especial de nuestra oficina de Oklahoma City para que contacte con usted en relación con el asunto que he mencionado. J. Edgar Hoover estaba paranoico porque los militares no compartían con él la verdad sobre los ovnis. Así que cuando esta carta llegó a su escritorio, estaba ansioso por investigar. Diciembre de 1958. J. Edgar Hoover ordena a sus agentes que investiguen las denuncias sobre los hombres de negro. Al mismo tiempo, Hoover adquiere todas las publicaciones de prensa en la que se mencionan a los hombres de negro. Y lleva a cabo una investigación interna para asegurarse de que los hombres de negro no son agentes del gobierno. Creo que esto demuestra que, uno, el gobierno creía que estas afirmaciones sobre la existencia de los hombres de negro eran reales. Y, dos, el FBI consideraba a los hombres de negro una amenaza para el pueblo estadounidense. La investigación de Hoover llega a un callejón sin salida. Es posible que incluso el agente de la ley más poderoso de Estados Unidos, J. Edgar Hoover, sea incapaz de determinar quiénes son esos hombres de negro. ¿Y quiénes los controlan? O tal vez, sea el propio presidente quien lo mantenga al margen a propósito. Pero, según los informes, Eisenhower no es el primer presidente que se enfrenta al fenómeno ovni. Nadie mejor que un piloto sabe lo que cada día sobrevuela nuestras cabezas. Pero, ¿y si no siempre fuese así? ¿Y si pilotos civiles y militares hubiesen sido testigos de ovnis, que en pleno vuelo han literalmente desafiado las leyes de la física? En algunos casos, con peligro más que evidente de colisión. Pero, a estas y a otras cuestiones van a dar respuesta varios profesionales del aire que, por vez primera, hablan ante unas cámaras de televisión. Se solicitó a los técnicos que pusieran la señal de primario y entonces sí que vimos que había dos objetos alrededor del avión. Si alguien estaba adentro, las Gs, aquello era difícil de soportar por un ser humano. Vimos una luz impresionante, que era como un balón, con dos luces laterales, que venía a rumbo de colisión. Se suele creer que los protagonistas de avistamientos de objetos volantes no identificados son gente que no suele tener formación aeronáutica. Es decir, que en la mayoría de los casos no saben la enorme cantidad de cosas que habitualmente y cada día sobrevuela nuestras cabezas. Pero, ¿y si no siempre fuera así? ¿Y si tanto pilotos civiles como militares se hubiesen topado con algo que literalmente y en pleno vuelo les ha roto los esquemas? El caso Manises es, sin duda alguna, el incidente ovni más importante de la ufología en nuestro país. Miguel Morlán era el responsable del aeropuerto el día que ocurrió todo y nunca antes hasta ahora había concedido una entrevista. El mejor que nadie sabe qué ocurrió la noche que los ovnis persiguieron a un avión comercial en el espacio aéreo español. Y ahora nos lo cuenta en exclusiva. Don Miguel, ¿qué cargo desempeñaba usted en el mes de noviembre del año 1979? Director del aeropuerto de Valencia. Por lo tanto, podemos decir que era usted la máxima autoridad civil del aeropuerto. ¿Y diría usted que aquello que ocurrió aquella noche era algo normal, que tenía explicación? No, imposible. ¿Qué se le pasa a usted por la cabeza cuando de repente le comunican que hay un avión con 100 pasajeros a bordo que se ve obligado a aterrizar en el aeropuerto que usted dirige porque le están persiguiendo unos ovnis? ¿Qué se le pasa a usted en ese momento por la cabeza? Roswell, la primera y la más controvertida conspiración sobre ovnis de la historia. La verdad ha estado envuelta en sombras hasta ahora. Por primera vez, los famosos testigos presenciales de Roswell serán puestos a prueba. ¿Qué estaba haciendo en Roswell, Nuevo México, en julio de 1947? El software de detección de mentiras más avanzado de la historia determinará la verdad definitiva. Hemos determinado que son falsos. Había cuatro cuerpos y no eran humanos. ¿Cómo describiría la nave? Tenía forma de disco. Momento a momento, surgirá la cronología del fenómeno. ¿Aparecerán también con ella las pruebas de que los extraterrestres aterrizaron por accidente? Esto hará reescribir los libros de historia. Cuando lo vi, no me lo podía creer. Tengo ganas de conocer los resultados de la inteligencia artificial sobre estos restos, porque mucho de lo que sabemos sobre ellos sale del testimonio de Jesse Marcel. Conocemos las increíbles propiedades de aquel material por sus declaraciones. Subimos hasta el lugar del accidente. Cuando lo vi, no me podía creer que hubiera tantos. Había restos en una zona enorme. Esta declaración contradice a la mentira oficial de los militares propagada por los medios durante décadas. ¿Podrá demostrar definitivamente la inteligencia artificial que Jesse Marcel decía la verdad?